... Antioquia continúa buscando alternativas para la protección de los bosques de ese departamento. Medellín ya ha impulsado la medida con ocho viveros y varios cerros tutelares declarados como reserva forestal. En el Jardín Botánico de Medellín se firmó una alianza entre diferentes ONG ambientales, sectores académicos y productivos del departamento. Este tiene un plan de acciones y proyectos para conservar los bosques de Antioquia. La entidad ambiental de Medellín es uno de los grandes impulsadores del pacto. Promover un consumo responsable de maderas que solamente provengan de bosques legales, de plantaciones legales, y eso es lo que estamos haciendo, es un mundo de nuestra responsabilidad con todo el departamento. Porque es muy importante, si bien nosotros hoy no tenemos grandes bosques, grandes extensiones de bosques, en el departamento sí los tenemos, y el gran consumidor es el Valle de Aburrá, y es el gran centro de comercialización, y por eso sentimos nosotros que tenemos ese deber de promover este pacto. El área metropolitana también ha declarado reservas protegidas en la ciudad de Medellín, como lo son los cerros tutelares, el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín, entre otros. Los viveros también son parte importante del aporte. Tenemos ya ocho viveros en el Valle de Aburrá públicos, que tienen la capacidad de producir anualmente 250.000 árboles y arbustos, con unas características especiales, las que necesitamos en nuestros ecosistemas. Y eso es lo que venimos haciendo, produciendo árboles y arbustos para recuperar las zonas, digamos lo que puedan ser susceptibles de recuperarse, de otras que se tienen que dejar como regeneración natural, y de otras, y lo más importante es conservarlas, no permitir que se deforeste. En total, son 85 las organizaciones que se suman a la protección de los bosques en Antioquia con iniciativas de trabajo. El Cabo Bosque.